Intro Buenas a todos Hola amigos Hoy os traigo un video tutorial de como crear un servidor de Minecraft Entonces lo primero que hacemos es ir a la página para descargarlo que os la dejare en la descripción y vamos a ir a aquí y nos descargamos los dos bueno me imagino que el otro Minecraft le tendréis ya pero bueno nos descargamos este principalmente y el otro ya que estamos mientras que se van descargando vamos a ir creando la carpeta del servidor vale ahí la tenemos y ahí es donde vamos a meter todas las cosas vale por dios nada queda mio vale abrimos el Minecraft server y como no lo hemos ejecutado nunca se nos van a crear las carpetas del servidor darle un poco de tiempo porque es la primera vez que la abrís y tardará en crearse un poco vale ahí lo ves va a ir ahora poco a poco pero a medida que ya esté creado a la siguiente vez ya será más rápido el porcentaje de creación de el área como podéis ir viendo se han creado ya todos los archivos necesarios para crear el servidor para tener el servidor online y a ver si termina mientras que se termina de instalar vamos otra vez donde antes y nos tenemos que descargar si queremos con nuestros amigos jugar y otra vez a google.com al minecraft lo voy a poner ahora como mal pero no pasa nada y si le das a minecraft server las tenéis que descargar a jamachi que es un es un programa que te permite crear puentes con tus compañeros de internet vale a ver me aparece el 23% un momento bueno la instalación del jamachi es muy fácil lo instaláis y luego es y luego es nada más crear un un una red si queréis le ponéis contraseña si no no y nada más y ya a jugar con vuestros amigos ahora os ahora os explico como configurar el servidor a ver si se termina de configurar esto vale una vez que os sale esto mensajito significa que ya está creado no os preocupéis por esto porque ahora lo vamos a configurar entonces ahora si queréis le dais a la x o ponéis stop queda para cuando ya esté creado y configurado es mejor que pongáis stop porque se salvan todas las cosas ahora se cerrará el solo y ahora vamos a server properties lo abrimos con el blog de notas y aquí viene lo importante a ver mmm empecemos level name world a ver aquí eh podéis este es el nombre de la carpeta dentro de la carpeta del servidor donde está alojado el mundo en este caso os crea un un mundo predefinido llamado world pero podéis ir a vuestra carpeta de datos a ver si me sabe bien a ver si me sabe bien como en apdata palmin minecraft le deis a save y estos son todos los mundos que he creado yo en el minecraft y podéis bien copiar uno al azar por ejemplo playland lo podéis copiar pegar aquí playland y poner copiar exactamente y ahora sería el mundo de playland vale vale ahora vamos a server nada level tip level speed bueno si queréis poner una velocidad deseada más rápida pues lo ponéis pero vamos no hace falta server ip esto es importante una vez que tenemos el minecraft pinchamos aquí y le damos a copiar dirección ipv4 vamos aquí y la pegamos y esta es la ip si queréis usar el el servidor abrir el servidor pero sólo queréis acceder vosotros o la gente que esté sólo en vuestra en vuestro internet ponéis o bien localhost o bien 127.0.0.1 bueno bueno voy a poner esto para luego que comprobéis que funciona spam npcs es que si queréis que se creen personas en sí true false da igual whitelist significa que aquellas personas que se encuentren sólo en la lista blanca así o sea las personas que estén en esta lista podrán entrar al servidor con el respectivo nombre spam animal significa pues eso que si quieres que se creen animales eeeh hairscore que si quieres que haya puntuación o no el paquete de datos ponéis aquí la dirección el nombre del paquete de datos que también tendríamos que meterla aquí y copiar el nombre eeeh online mode esto siempre tiene que ser en false porque si lo ponemos en true sólo son para el minecraft que de verdad no el pirata pvp true significa que si puedes luchar contra otras personas game mode cero significa que es el modo supervivencia el uno es modo de edición y el dos es el modo normal lo dejamos en cero que queremos supervivencia número de players pues cuanto más players pongáis aquí por ejemplo cincuenta o cien o los que sean más os os más lag tendréis en el servidor spam monster pues lo mismo que si quieres que se creen monstruos y estén por ahí pululando generar estructuras lo que queráis true false da igual eeeh la distancia que queréis ver diez veinte treinta lo que sea y mood significa el mensaje que te sale en el servidor entonces aquí por poner un ejemplo vamos a poner faujito ga bien le damos a guardar control g y cerramos vale una vez que tenemos ya eso y todo estructurado os explico un poco esta es la lista de hiper baneadas la lista de player baneados la lista de de moderadores del servidor pero luego os explicaré en otro tutorial los comandos del servidor y esto pues eso los la estructura del servidor y la lista blanca ejecutamos otra vez el micrass server y veréis que ahora va a ir más rápido que antes listo quince treinta y seis setenta y dos noventa y seis y ya está vale ahora abrimos el micrass ponéis el nombre que queréis bien a ver si se carga le damos a multijugador y como veis aquí vaya lo he puesto mal pero no pasa nada ponéis añadir servidor ponéis el nombre del servidor que queráis dirección del servidor como yo he puesto esa pues ponéis esa si eso tendréis que poner la dirección que hemos puesto antes le damos a aceptar y ahí ya está correcto le damos a entrar y como yo había puesto el mundo que tenía creado supuestamente voy a entrar en el mundo que estaba creado como podéis comprobar perfectamente va y ya está y ya está y ya está pues nada eso es todo chicos venga adiós todo el mundo cosa que he quitó esta toda la la la